Estas son cosas que pasan, y quien tiene la culpa, Jason el supe, junto a... El de la voz de fuego ma, aquella noche que tu y yo nos dimos la primera vez Solo recuerdo el momento, yo contemplaba su cuerpo, poco a poco acercándome lento Y ella pichándome, ignorándome, pero algo me decía que yo le gustaba también Y yo le insistía, diciéndole Solo dame un break para conocerte, y no es que quiera envolverte bebé Pero es que usted me gusta, y aunque sea prohibida me gusta Solo dame un break para conocerte, y no es que quiera envolverte bebé Pero es que usted me gusta, y aunque sea prohibida me gusta Desde que la vi yo conocía su estatus, me lavé la mano como Poncio Pilatos Pa' tu curiosidad yo tengo esta pa' ratos, conversemos solo pa' pasar el rato Pa' siempre andas sola cuando sales, y me has visto en varios lugares En la vida no hay casualidades, aquí todo se vale Yo voy a llegar hasta donde me permitas Empezamos lento pa' que tu piel se derrita Tu pareja no provee lo que necesitas, y tu fuerza voluntad se debilita Yo voy a llegar hasta donde me permitas Empezamos lento pa' que tu piel se derrita Tu pareja no provee lo que necesitas, y tu fuerza voluntad se debilita Solo dame un break para conocerte, y no es que quiera envolverte bebé Pero es que usted me gusta, y aunque sea prohibida me gusta Solo dame un break para conocerte, y no es que quiera envolverte bebé Pero es que usted me gusta, y aunque sea prohibida me gusta Lo prohibido causa tentación, ambos fuimos seducidos por la situación Atraídos, confundidos por la sensación, y sin sentido nos rendimos a la seducción En estos somos cómplices, aquí no existen víctimas Juego del amor, se convierte en cosa íntima Tú desnuda y tímida, viéndote en nítida, transformando lo indebido en unión legítima Yo no sé ni cómo fue, con un par de palabras que le dije Y se fue y terminamos, en aquella habitación envueltos Solo recuerdo que, no sé ni cómo fue, con un par de palabras que le dije Y se fue y terminamos, en aquella habitación envueltos Solo recuerdo que, ella pichándome, ignorándome Pero algo me decía que yo le gustaba también Y yo le insistía, diciéndole Solo dame un break para conocerte Y no es que quiera envolverte, bebé Pero es que usted me gusta Y aunque sea prohibida, me gusta Solo dame un break para conocerte Y no es que quiera envolverte, bebé Pero es que usted me gusta Y aunque sea prohibida, me gusta Beba, tú sabes que si los dos queremos lo mismo No hay de qué arrepentirse Estoy pa' ti Estás pa' mí Esto es Pasaporte Music Jack Cien, la voz de fuego, girl El Yeti We'll end the beat, my cheek J.F. The New Melody Nación J ¿Dónde está mi chavo? Chavo, 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 chavo Chavo, 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 chavo